Marianela Mirra opinó sobre Gran Hermano Marianela Mirra opinó en sus redes sociales sobre la nueva temporada de Gran Hermano y fue feroz. La exparticipante no quiso sumarse a los debates del reality, pero de todos modos. Su palabra es una de las más buscadas ya que es una de las jugadoras más icónicas del ciclo y tiene fieles seguidores. Fiel a su estilo frontal, Marianela hizo explosivas declaraciones, es un gran hermano limitado. Por eso vemos una final de mujeres que no hicieron nada, una Julie por Linda. Romy y Pestañela, el público es de 12 años, no se hable más. Luego, la tucumana agregó, ah, estoy de vacaciones, que te hago perdón en la espontánea. Hay cosas peores. No entendía por qué lo veía tanta gente, tienen 12 años las que se me acercan. Les contaron sus papis. Quiero decir que los quiero igual, a las nenas y a los vejetes, Maxi no me gusta, por favor activen. Marianela Mirra, 38, es la recordada campeona de Gran Hermano 2007, quien hace años se alejó de los medios y decidió mantener su imagen por fuera de las redes. Pero esta vez, la protagonista del reality sorprendió al hablar de las razones por la cual se negó a formar parte de Gran Hermano 2022 al ser consultada por un usuario de Instagram. Comillas porque renegás de la tele. Todavía tenés miles de fans que esperan verte en al menos una entrevista o una participación en GH. Había consultado el seguidor de Marianela que se encontró luego con la respuesta de la ex gran hermano, no reniego de la televisión. Reniego de tanta falta de respeto. A mí no me suma dar una nota, no es soberbia. Yo tengo una vida fuera de GH, confesó Mirra que igual se prendió a mirar la nueva edición.